Desde enero ya estamos con actividades, la verdad es que no ha habido mucho tiempo de descanso, obviamente que la demanda del barrio siempre es intensa y los espacios son pocos, entonces nosotros estamos convencidos de que hay que tener las juntas abiertas para poder brindarle un lugar a todos los chicos, niños, adolescentes y a toda la familia en general, como venimos haciendo durante todo el año y bueno, en verano obviamente quisimos reforzar con actividades durante la tarde, en conjunto con los chicos de CENAF, con distintas actividades que bueno, seguramente Mario va a contar en profundidad y durante todo el año, trabajando intensamente con todos los niños como verán, de fondo, haciendo murales en distintos talleres y bueno, acompañamiento pedagógico y demás. Este año vamos a incorporar otras actividades como lo que es acrobacia en cinta, como algo nuevo, también algo de danza, un poquito más de arte quizás, porque entendemos también que el arte y la cultura también es parte fundamental de lo que es la parte preventiva, estamos enfocadísimos en trabajar y en profundizar en lo que es preventivo, no solamente con lo que ya venimos teniendo en la parte deportiva de oficio, sino que también en la parte cultural. Somos dos programas que están juntos, unidos en CENAF, que son Ecos y Otros Eweche, estamos prácticamente de martes a viernes, con actividades artísticas, en este caso, como decía Ale, acá hay pintura, pero también estamos ya delante del taller de acompañamiento pedagógico, es básicamente apoyo escolar, lo que estamos ayudando a este tiempo a preparar a muchos adolescentes con periodo de refuerzo, así que bueno, en este momento estamos con varios adentros, son bastante lo que vienen, de diferentes barrios, Nehue, en la Valle, en la Teo Silva, y han venido de diferentes lugares. Respecto al fútbol valorado mixto, que está buena, es una dinámica que vos trajas con niños, niñas y adolescentes, estamos teniendo todos los días, alrededor de 60, todos los viernes en el playón 30 de marzo, esas son las cosas que podría hacer el fútbol, integrar a los distintos barrios, vienen el 30 de marzo, la Valle, mi bandera, Nehue, en el 22 de abril, en la Teo Silva, hemos tenido un encuentro también con los chicos del barrio Guido, la receta de Nehue, representando acá a Vierma, en este encuentro patagónico del fútbol valorado mixto, así que bueno, tenemos a nosotros, que tenemos como equipo, y a los chicos del Guido, que la verdad que fue una excelente experiencia, y bueno, nada, que se siente que estoy contento con eso, puede ver que se entregan tantos barrios con fútbol, así que bueno, contento con eso.